¿Qué es la Ciudad de Mérida? Es una excelente noticia, el parque como infraestructura se ve que viene bien, sabemos que todavía falta porque dijo el alcalde que todavía se va a hacer una consulta ciudadana sobre lo que va a llevar el parque exactamente encima, pero lo que pudimos ver en la presentación de hoy tiene muy buena forma. Felicidades al ayuntamiento y al alcalde Renan Barrera por estas obras. Yo creo que este parque es una señal de que se está priorizando las necesidades de espacio público de toda la ciudadanía. Los espacios públicos y los parques urbanos son necesarios en muchos aspectos de la ciudad, tanto beneficios económicos, beneficios medioambientales, pero sobre todo los sociales que son los que tantos necesitamos. La manera en la que se está gestionando, que pueda tener una independencia financiera, que también sea un modelo sostenible en medio ambiente y en toda la parte de programación y recreación, sin duda es un gran elemento que necesitamos priorizar y asegurarnos que siga pasando en nuestras ciudades. Realmente me siento muy contenta de que proyectos como este se estén dando en la ciudad, que necesitamos también estos espacios abiertos, verde, naturaleza, frescura, porque esto realmente impacta en la salud mental y física de todos los que vivimos. Primero en la zona y luego en la ciudad, ¿no? Qué importante es que tengamos y que se fomenten espacios como este para nuestros niños, para los adultos, pero principalmente también para los adultos mayores que salen a caminar, que tienen un espacio donde puedan estar cerca de su casa también para poder hacer sus ejercicios y estar en contacto con la naturaleza. ¡Gracias!